¿Está transmitiendo en vivo? Ahora sí, ahora sí está transmitiendo en vivo. Listo, regresamos, ya casi volvemos aquí a la radio. Casi regresamos aquí a la radio, estamos alrededor de esta placa. Viena. Viena es esta. Fue Viena, prácticamente para quien no sepa inglés dice esta canción que ¿para qué tienes tanta prisa, niña? ¿Qué tienes tanta prisa? ¿Aún eres joven? Viena espera por ti. ¿Para qué darnos prisa en la vida? Vamos a relajarnos tantito. Vamos a tomarlo con calma. Al final, les digo siempre, spoiler, al final todos vamos a morir. Y no lo tomen como algo malo, tómenlo como algo bueno, como una bendición de lo que hacemos. Realmente, pues, sí tiene impacto, tiene impacto a nuestro alrededor, pero aún así, pues, no es tan elemental, tan eterno que digamos. Somos todos, somos efímeros, así que disfrutemos, disfrutemos el tiempecito que tenemos aquí. Y les está hablando esto de la muerte, del mal que sí dura 100 años, la muerte del expresidente Luis Echeverría, que no cerró el caso del 68, de la masacre de Taltelolcón, ni del halconazo, ni de la guerra sucia. Los mismos estudiantes del mismo movimiento estudiantil del 68, que hoy en día permanecen vivos, están buscando justicia de todas formas, pero pues ya se les fue, se les fue el expresidente. El señor, dicen los estudiantes, el señor muere y eso no extingue la causa. Porque se trata de un crimen de Estado, en el cual hay personajes que tienen responsabilidades individuales, como es el caso de Echeverría. Pero los agravios contra miles de mexicanos, ahí están, y esperan la acción de la justicia, esperan la reparación del daño, como la única manera de garantizar en el futuro, la no repetición de esta clase de hechos. Dice en entrevista para varios medios de comunicación, los mismos estudiantes que sobrevivieron al halconazo, y de los que sobrevivieron a la masacre de Tlatelolco en el 68. Hernández recordó que Echeverría no fue exonerado de las acusaciones, ya que un juez había ordenado que el expresidente estuviera en prisión domiciliaria, pero fue a través de un amparo que logró libertad, bajo reserva de ley, con el argumento de su edad y problemas de salud. Pero el caso sigue abierto. Es decir, Echeverría, nuestro expresidente que acaba de fallecer a los 100 años, todo falleció con una carpeta de investigación abierta por el caso del halconazo. Dice que Echeverría es señalado como uno de los responsables de la represión en contra de los movimientos estudiantiles y sociales a finales de los 60 y los 70, la masacre de Tlatelolco, el halconazo y los demás. Además, dejemos que pase el tiempo, dicen ellos, para que comience un juicio de la historia. Le respondió el exmandatario Joel Hernández de 1980, cuando en una entrevista en la casa de San Jerónimo Echeverría, le preguntó, ¿quién ordenó aquellas masacres de muchachos mexicanos? O sea, prácticamente admitiendo lo que había hecho. Por eso mucha gente está, pues diciendo, ah, por fin se murió, que era uno de los presidentes más odiados de México en la historia moderna, pues por esto mismo, que estaba involucrado en masacres, en genocidios y en estas cosas que se les estaba culpando. Mi gente, damos un bonito corte comercial y regresamos aquí a Redactivos con WhatsApp para acá. Ahora sí, para todos los que van llegando, este, miren, necesito ya cortarme el pelo, me urge. ¿Voy a poner la borra todo? Hoy, hoy voy a usar la borra. Es que ya tengo mucho pelo, ya necesito cortármelo. Ah, pues estos radioactivos con WhatsApp para acá, obviamente, siempre pensando, ya saben, como que huele en vivo, cuando ya estoy aquí hablando, entonces, por eso andaba como que, uy, 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 cheorriendo. Bienvenidos a todos estos radioactivos con WhatsApp para acá, es un programa de radio que hacemos de las 2 a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, donde hablamos del chismecito local, de las noticias, pues, las noticias de las que querramos hablar. Así que, como están, pueden comentar aquí, si ustedes quieren, pueden comentar y los voy a estar escuchando, los voy a estar leyendo sus comentarios. Empezamos. ¡Así es! Así es, andamos bien radioactivos aquí con su amigo el Guazaparaca, trayéndoles el chismecito local, estatal, nacional, internacional, hablando aquí de cómo, cómo falleció, que falleció nuestro expresidente Luis Echeverría. Fíjense nada más. Pues, estábamos comentando cómo ese expresidente era uno de los más odiados aquí en México, el que teníamos con vida, porque si ustedes creen que es Carlos Salinas de Gortari, el más odiado, están muy equivocados. Era Luis Echeverría. ¿Por qué? Pues, porque este señor ya de la tercera edad, resulta que cuando estuvo, pues, en el poder, cuando estuvo también con poderosos, con expresidentes, resulta que fue uno de los implicados en el caso de la masacre de Tlatelolco, donde murieron muchos estudiantes a manos del Estado. También del halconazo, que pasó lo mismo, reprimieron protestas por miedo y violencia, de la guerra sucia, es decir, eran uno de estos viejos políticos de la, pues, vaya, de la vieja escuela, de estos que hacían lo que quisieran y podían salirse con la suya. Antes no había redes sociales, así que antes podían hacer toda esta clase de artimañas y salirse con la suya. Dicen que no hay mal que dure 100 años, él sí nos duró 100 años, justo 100 añitos, antes de morir, así que, pues, no sé qué decir. ¿En paz descanse? Todos sabemos a dónde va a ir. Así que, bueno, pues, bueno, ya se nos fue, se nos fue Luis Echeverría, mi gente. Pues, fíjense que también se nos andaba yendo, supuestamente, era que el Papa Benedicto XVI, ¿recuerdan ustedes? El que estuvo antes del Papa Argentino Buena Onda, que llega en skate, llega en patineta, a dar misa, no, pues, el que estuvo antes, el que era de la Santa Inquisición, este que parecía personaje de Star Wars. Ah, pues, resulta que este Papa Benedicto XVI andaban diciendo en Twitter que se había muerto. La falsa muerte del Benedicto fue difundida por una cuenta no verificada de George Batzin. Una cuenta falsa del presidente de la conferencia del obispo alemán, George Batzin, reportó la supuesta muerte del Benedicto XVI. El Papa en mérito, en mérito de los 95 años de edad, resulta que estaban diciendo que se había muerto. La cuenta no fue verificada por Biscocho Batzin. Tuiteó la falsa noticia y enseguida comenzó a compartirse y a ser retomada. O sea, era una falsa noticia que estaban diciendo que se nos había muerto el ex-Papa. La falsa información fue difundida por una de las cuentas que ha sido creada por el periodista italiano Tommaso Benedetti. ¿Quién está detrás de esta cuenta? Pues el periodista italiano, Tommaso Benedetti, Tommaso se llama, está dedicado a difundir noticias falsas. Se adjudicó la autoría de la cuenta Biscocho Batzin, que publicó la supuesta muerte del Benedicto. Esta no es la primera vez que la cuenta pública falsa publica una muerte falsa de una figura pública. Apenas en mayo pasado difundió la falsa noticia de la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, al igual que en 2016. En aquella ocasión, como en esta, las redes sociales especulaban si era falso o verdadero. Todo resultó falso porque el escritor se encontraba bien. ¿Pero quién es este pseudo periodista, no? Tommaso Benedetti, el campeón de la mentira. Tommaso Benedetti es un periodista que se ha autoyamado el campeón italiano de la mentira en una entrevista del Dario Español del País. Benedetti, quien se declaró satisfecho de la labor realizada, dijo en la entrevista, Me gusta ser el campeón italiano de la mentira. Creo que he inventado un género nuevo y espero poder publicar falsos nuevos en mi web. Y la colección de un libro, por supuesto, con prólogos de Phil Roth. Es decir, este pseudo periodista se encarga tal cual así, orgullosamente, de dar fake news, de dar noticias falsas para que la gente se las crea. Eso no es un género nuevo, es simplemente ser un mentiroso que se aprovecha del clickbait, que se aprovecha de las malas noticias, que se aprovecha de la mentira para poder ganar likes, seguidores y esas tonterías. Andaba acusando que el Benedicto XVI, nuestro ex-papa, se había muerto y está presumiendo que eran noticias falsas y que a él le gusta hacer eso. Él dice que él se dedica a eso, él se dedica a mentir y que qué bien le va con eso. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Eso sí es un nuevo género de la noticia? Claro que no. Incluso aquí en México ya está penado. Aquí te tumban las mismas reglas de las plataformas, te tumban tu red, te tumban tu página de Facebook, tu página de noticias, tu Twitter, tu Instagram, lo que sea, si estás publicando noticias falsas. Porque es una gran responsabilidad. Bien dicen que no es lo mismo mentir que equivocarse. Cuando uno comunica, se puede equivocar. Y no del todo, ¿eh? Porque es una gran responsabilidad. Cuando tú abres la boca, cuando tú comunicas algo que no es verdad, al contrario de estar dando ignorancia a la gente, les estás desinformando. O sea, en lugar de estar informadas, ahora tienen información falsa y van por allá percibiendo una realidad diferente en la vida de la que es realmente. Tienes una gran responsabilidad en el momento de comunicar. Y esto de andar mintiendo, de proclamarte el rey de la mentira, pues no es algo bueno. Ni siquiera es algo para sentirse orgulloso, para dar asco. ¿Cómo te vas a enorgullecer de andarle mintiendo a la gente? Pero pues bueno, Luis Echeverría se nos fue, el Papa se nos queda, el ex-Papa se nos queda. Y lo que también se queda aquí es una buena rolita para andar disfrutando de este viernes. ¿Cuál viernes? De este lunes. Todavía tengo mentalidad de viernes. Es mentalidad de todos los días. Para disfrutar de este lunes caluroso aquí en Radioactivos con Guasla para acá. Ok. Ahora sí, chavos. Déjenme los atiendo. Los tengo bien desatendidos. ¿Qué están comentando aquí? ¿Qué está comentando mi gente bonita? Aquí están ustedes. Sí, aquí están ustedes. Luis Fernando Cázares dice un saludo para Rito Sonora. Ahorita que iniciemos el radio, que regresamos a esta canción, les mando saludos. Ah, es que fíjense, este es un programa de radio para que no lo sepa, se vaya conectando. Es un programa de radio que hacemos de 2 a 3 de la tarde lunes a viernes aquí en la primera 1520 AM. Ahí la pueden ver. Si ustedes localizan la radio, en su radio le ponen 1520 AM, van a estar escuchando la primera 1520 AM. O si descargan la aplicación MyTuner Radio en su celular, MyTuner Radio. Ahí, MyTuner Radio. Es una aplicación donde pueden encontrar frecuencias de radio. Busquen la línea primera 1520 AM y nos van a estar escuchando. Van a estar escuchando las canciones que nosotros estamos poniendo con calidad de radio. Porque ustedes me tienen con este micrófono para el en vivo, pero esta es la del radio con toda la máquina y todas las cosas ahí. Entonces, ahí, descárguenle. Bueno, como sea, eh, eh, Luis Fernández, un saludo para tu sonora. Un saludito, ahorita que regresamos a la canción, también te lo vuelvo a mandar. Juan Carlos Salguero, saludos desde Tijuas, saludos allá hasta Tijuana, donde no hay violencia. Beltrán de Siranua, Francisco, dice, saludos a mi esposa, María Guadalupe, mándele WhatsApp para acá, porfa, claro que sí. Saludos a María Guadalupe, María Guadalupe, también le saludos a tu esposo, tu marido, tu mariado, Beltrán de Siranua. ¿Cómo se puso tu apellido, Siranua? Saludos. Saludos también a Emilio Chávez León, que dice, web, web. Arturo Castañeda, saludos, compa guasa, ¿qué más sabes del caso de la regidora? De hecho, ahorita vamos a actualizar esto, regresando de la canción, doy una nota, vamos a cortes, volvemos y actualizamos el caso de la regidora. El nombre árabe dice, si tuvieras a Vicente Fox en una entrevista, ¿qué le preguntarías? Si me dejaría invertir en la marihuana. Ya ves que la hora se quiere dedicar a andar vendiendo marihuana, algo sabe el vato, algo sabe. Checo Pérez, abre el conductor. Oye, empezamos. Anoche no dormí. Hay quien no duerme por estar enamorado, hay quien no duerme por estar despechado, nosotros aquí no dormimos por el santo calorón que hace. Le mueves ahí al aire acondicionado y de repente no le moviste lo suficiente y tienes un calorón, te andas destapando, al final lo agarras el control, lo pones lo más frío que se pueda, te vuelves a dormir y te despierta el frillazo y ahí le andas moviendo toda la noche a ver cuándo le atiendes a la temperatura correcta. No sé ustedes, pero a mí me da más calor en la noche que en el día. En el día ando bien fresco como si nada, pero en la noche como eso de la una de la madrugada me despierta el calor y ando sudando frío. Luego la comida no me sabe a nada y luego no tengo olfato. Y luego, no sé qué, eso ya es síntomas de coronavirus. Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos, tranquiloskis. Pues dije, estábamos con la noticia antes de ir con esa bonita canción de anoche, no dormí, con que se nos había dormido ya para siempre el presidente, el expresidente Luis Echeverría y que nos andaban queriendo dormir también el ex Benedicto, el papa, Benedicto XVI, el ex papa. No el buena onda, no el buena onda que tenemos ahorita en la Argentina, no, el anterior. Andaban diciendo que se murió y un pseudo periodista salió a decir que él se dedicaba a hacer notas falsas y que estaba bien orgulloso de hacerlo. Ahí andaba espantando a todo mundo. Pero resulta que no, él está salvo. Echeverría no, Echeverría sí se murió, pero el ex papa ahí está vivito y coleando. Pues también resulta que quienes no están vivitos y coleando, pues son todos estos gringos que andan vueltos locos disparándose entre ellos. Si tienen idea de esto, que últimamente hay muchas noticias sobre cómo los gringos están disparando, cómo es más fácil conseguir un arma que cerveza. Cómo hay estados en donde a los 18 años ya con el permiso de sus papás pueden conseguir un arma, pero no pueden conseguir una cerveza o ir a un antro. Pues bueno, están modificando la ley en Estados Unidos para ser un poquito más cuidadosos al respecto y que no cualquiera pueda tener un arma. Les están estudiando pues sus facultades mentales, que no tengan ahí algún trastorno que les impida tener un arma, porque supone que es para protegerte, no para dañar a los demás en sí, solamente como defensa. Pues resulta que una de estas nuevas leyes en Nueva York van a revisar las redes sociales antes de otorgar licencia de armas. Tras los distintos troteos en 2022, las autoridades han registrado ciertas conductas, extremistas en redes sociales de los responsables. ¿Qué es lo que sucede? Que luego de que las personas van a las escuelas a hacer un tiroteo, o a los desfiles y hacen un tiroteo, o a donde quiera que vayan a hacer un tiroteo, los agentes de la ley revisan sus cuentas, revisan sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, su Twitter, todas las redes sociales que tengan. Y resulta que la mayoría de estos criminales, de estos enfermitos de la cabeza, pues había manifestado estar enfermitos de la cabeza en sus mismas redes sociales, casi casi confesando lo que iban a hacer, con videos, con fotos, con comentarios muy extremistas. Casi siempre son extremistas de ultraderecha, extremistas bastante racistas, que muchos de los últimos ataques en Estados Unidos se ha dado hacia personas latinas y a personas de color, porque son racistas, que están diciendo que los latinos quieren dominar Estados Unidos, y se creen teorías conspirativas muy estúpidas, y luego van y hacen una masacre a donde quiera que vayan con sus armas, pues ahorita van a estar revisando las redes sociales de los gringos para ver si les pueden vender o no las armas. Tras la revisión por parte del Tribunal Supremo en Estados Unidos de una norma que impedía llevar armas en público en Nueva York, los legisladores han aprobado una ley que restringe la obtención de licencias con nuevos requisitos que incluyen el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores, una medida que causa división. ¿Por qué causa división? Porque en Estados Unidos están enamorados de las armas, enamoradísimos. La segunda enmienda es la que les permite portar armas a ellos, y dicen que esta segunda enmienda es la que protege todas las demás enmiendas. Es como si aquí dijéramos que la Constitución, una ley de la Constitución, protege a todas las demás. ¿Por qué? Porque dicen que si el Estado se les quiere andar pasando ahí de abusón, que tiene mucho colmillo, pues ellos pueden salir en armas a quitar a los gobernantes. Entonces, lo dicen que tienen armas para protegerse, pero en realidad están usando las armas para matarse entre ellos. Entonces, obviamente hace falta que legislen sobre esto, pero igual ellos están enamorados de las armas, y es un tema muy, muy especial, muy especial para todos los estadounidenses. El texto firmado por la gobernadora demócrata, Katie Hochul, hace una semana exige a los solicitantes de la licencia de armas que ofrezcan una lista de las cuentas de redes actuales y antiguas de los últimos tres años para que las autoridades evalúen el carácter y conducta de la persona. Además, la directora ejecutiva interina del consorcio hace una investigación regional sobre la violencia armada del Instituto Rockefeller de Gobernanza. Sin afiliación política, y señaló que puede ser una herramienta muy útil en cuestión de prevención de delitos, si se sabe lo que hay que buscar. Es decir, no es nada más ver que si se dan a favor o en contra de tu político favorito, como hay aquí en México en nuestra división. No, no, no. Es cuestión de un estudio psicológico en el que digan, ok, ¿sabes qué? Si hay ciertos comportamientos, ciertos patrones entre todos los tiradores, ciertos patrones de todo lo que están publicando en sus redes sociales, pues vamos a buscarla también en los demás. Cualquier persona que esté siguiendo los mismos patrones, no hay que darle un arma, por obvias razones. Bueno, según el artículo publicado, dice que la entidad cita un estudio de servicio del 2019 que halló que más del 75% de los responsables de tiroteos en escuelas comunicaron previamente sus intenciones, un comportamiento también seguido por tiradores masivos en general, y en el que es primordial que los allegados tomen medidas. 75%, 75% de los tiradores en Estados Unidos ya habían manifestado que querían balancear a alguien en sus redes sociales. Entonces, me parece a mí que es una medida bastante buena, yo creo que la día viene a aplicar también en México, si es que aquí pudiéramos tener armas. Resulta que en México solamente puedes tener armas si fuiste a hacer el servicio militar, te dan un permiso en el que puedes portar un arma en tu casa, pero tienes que tener el arma en un lugar, y luego tienes que tener las balas en otro, y luego tienes que tener todo bajo llave. O sea, que si se te mete un ladrón a tu casa, tienes que decirle, oye, espérame tantito, déjame, busco la llave. Ya que encuentres la llave, ah, espérame tantito, déjame, busco los cargadores. Ya que buscas los cargadores, ah, espérame tantito, déjame, le meto las balas. Ya que le metes las balas, ah, espérame tantito, señor ladrón, déjame, meto el cargador, la pistola. Ya que lo metes, y decirle al ladrón, oye, discúlpelo, señor ladrón, usted está armado, porque si usted está armado, le puede disparar, pero si no está armado, no le puede disparar, porque ya sería violencia en su contra, y la ley iría contra mí. Es decir, en México no nos podemos defender, se está buscando que podamos portar armas, no creo que vaya a pasar esa ley, porque pues aquí tenemos el ejemplo estadounidenses, tienen armas, y en lugar de usarlas para defenderse, las usan para atacarse entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a poder defendernos? Pues que al menos la ley esté de nuestro lado. Vamos a un corte comercial, y regresamos aquí con los defensores de radiactivos, con WhatsApp para acá. Ok, chavos, están mandando saludos, ahorita regresando a este corte comercial, es cuando voy a leer todos sus saludos, para que también salgan en la radio. Así que ahí coméntenle lo que quieran comentar. ¿Pero cómo la ven ustedes? ¿Creen ustedes que a ustedes les darían un arma? Si revisan sus redes sociales. Yo creo que a mí no, ¿eh? Y no porque ande lo quite publicando que quiero matar a alguien. Pero pues si revisan mis redes sociales, van a decir, mmm, mmm, como que hace muchas tonterías este chavo. Vamos a ver sus comentarios bonitos. ¿Qué más? Vamos a esperar, vamos a esperar a la regresada del corte comercial para mandar sus saludos, son los que están mandando ahí. Si quieren mandar saludos o comentarios de las notas, entonces póngale ahí, póngale ahí. Yo los leo a todos ustedes. Pues sí, fíjense, que en Estados Unidos van a revisar redes sociales. Yo creo que si me revisaran mis redes sociales, no me dieran permiso de nada, ¿eh? No me dieran permiso ni de jalar, ni de viajar, ni de agarrar un carro, de nada. Pero no, uno ya está comportando bien con la edad. Ya te llega a cierta edad y ya dejas de publicar tantas tonterías. Aunque bueno, en mi caso pues es especial, porque pues yo sí tengo que publicar tonterías de vez en cuando, ¿no? Pero no, yo creo que sí, que si me revisaran mis redes sociales, no me venderían armas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes sí les venderían? Nos regresamos. Así es, radiamos estilo aquí con su amigo Guazapraca. Recuerden que nos están sintonizando a través de la primera 1520 AM en sus radios o porque descargaron la aplicación MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, pueden localizar la primera 1520 AM desde su celular, desde su tableta, su computadora, su televisor, desde cualquier aparato electrónico. Descargue usted MyTuner Radio y desde ahí busque la primera 1520 AM y nos va a estar escuchando sin importar desde dónde esté usted parado. Dice que se están reportando mucho todos ustedes aquí en el programa que también estamos transmitiendo en vivo y los leo. Se comunica a la cabina también desde la Quintana Roo y Primera Francisco de León que dice saludos Guazapraca. Así es Francisco de León que siempre está al pendiente de este programa, que siempre está pendiente aquí de la primera 1520 AM. Saludos a Francisco León allá hasta Quintana Roo y Primera. También ustedes están saludando aquí, dice Luis Fernández Cazares, un saludo para Rito Sonora. Saludos para allá, para Rito Sonora. Saludos a todos los que nos están escuchando desde allá. A Juan Carlos Alguero también que dice saludos desde Tijuana, Guaza. Saludos a todos los de Tijuana allá donde no hay violencia. A Beltrán de Ciranjuá, Francisco dice saludos a mi esposa María Guadalupe. Mándale Guazapraca porfa. Claro que sí, saludos a María Guadalupe de parte de su esposo Beltrán de Ciranjuá, Francisco. Fíjate apellidos raros que tienen, pero ahí están guapodos, quién sabe. Le mandaron saludos a María Guadalupe para que le eche el onche, dice, creo que así le eche el onche. Dice también Emilio Chávez León Web, sola que está reportando. Arturo Castañedo también dice saludos, Guaza. ¿Qué más sabes? Dice, pregunta el ¿qué más sabes del caso de la regidora? Ahorita vamos a entrar en ese tema de la regidora. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Dice también, si tuvieras a Vicente Fox en la entrevista, ¿qué le preguntaría? Fíjate, si tuviera la oportunidad de entrevistar a Vicente Fox, le preguntaría si me dejara invertir en la marihuana. Ya ve que ese expresidente Vicente Fox se quiere dedicar a eso, andar plantando marihuana y venderla cuando sea legal en México. Él algo sabe, algo sabe. Le preguntaría para poder invertir en eso. Checo Pérez está reportando saludos, dice saludos a Checo Pérez. Osvaldo García Ochoa, dice ¿qué ondas? ¿Cómo andan? Saludos, saludos, andamos bien aquí con todo en el calorcito de la tarde que nos activa bien Machine. Arturo Castañedo dice tampoco es lunes, ajá, es martes, así es, es martes. Pero mira, el día en que estemos no importa lo que importa es que estemos. Marcos dice por fin me levanté, saludos, saludos a Marcos y buenos días, buenas madrugadas al Coco. Isabel Barcelo dice buenas tardes, saluditos a los alumnos de la secundaria número 30 que hoy se graduaron en especial a la banda de música. Ahí les mandaron saludos, felicidades a todos los de la secundaria número 30 que hoy se graduan de parte de Isabel Barcelo y a los de la banda de música sobre, sé que se echen un mariachi. Se están comunicando todos ustedes, muchas gracias a todos los que están atentos y ahora sí vamos a entrar de día yendo a la noticia, al chismecito local, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la regidora Rebeca Chin? Para quien no lo sepa le actualizo así en breve. Resulta que Rebeca Chin es una regidora aquí en San Luis Río Colorado que sufrió un ataque por parte de sus compañeros cuando venía un camión de pasajeros camiéndose a San Luis Río Colorado. Este ataque al momento de ir al Ministerio Público el Ministerio Público lo catalogó como abuso sexual, como acoso sexual. Entonces estamos diciendo que la regidora Rebeca Chin por el partido en el poder es una regidora por Morena por el partido en el poder sufrió acoso sexual por parte de uno de sus compañeros mientras estaba camiéndose de regreso en un camión de pasajeros. ¿Qué ocurre? Pues que ella estaba en toda la disposición estaba en toda la disposición de atender este caso en privado. ¿Por qué? Porque cualquier mujer que haya sufrido algún tipo de acoso sexual lo entiende aunque no sea culpa de ella se sentía un poquito avergonzada además que temía las represalias que podría sufrir por esto y las burlas. Entonces ella estaba en la mejor disposición para atender este caso de manera privada sin embargo sin embargo los mismos atacantes de Rebeca Chin comenzaron a burlarse de ella a través de redes sociales. ¿Qué pasa? Pues que se comenzaron a burlar de ella incluso una directora de una universidad aquí en San Luis Río Colorado comenzó a publicar que se lo merecía que ojalá se lo volvieran a hacer y que deberían volverla a subir al camión de pasajeros para que volviera a sufrir este acoso este abuso sexual a consecuencia de esto pues Rebeca no tuvo de otra más que publicar en sus redes sociales lo que le había sucedido para poder protegerse denunció ante las autoridades y también denunció públicamente en redes sociales todo lo que estaba viviendo en su caso todo el acoso y todas las burlas que estaba viviendo por parte de los mismos servidores públicos que estaban intentando callarla burlándose de ella y operando políticamente para que dejara de acusarlos alguna fibra les ha de haber tocado que andaban defendiendo al agresor pues resulta que los cómplices no tienen muchos cómplices el agresor que tuvo allá muchos de sus compañeros los mismos regidores de Encabildo en privado le dicen que la apoyan dicen no pues yo te apoyo aquí en privadito si estoy contigo pero en público se callan porque no quieren hacer enojar al patrón para no vaya manchar la investidura del ayuntamiento aunque ellos son la mancha ellos son los que están protegiendo al agresor pues estos cómplices además de ser cómplices con su silencio también han estado atacando a Rebeca a través de toda la maquinaria estatal y local y a través de sus redes sociales y a través también de amenazas y de violencia de intimidaciones de venganzas para que ella deje el caso para que deje de acusar a su agresor fíjense nada más a lo que hemos llegado aquí en San Luis de Colorado lo tenemos aquí en casa ¿qué pasa? pues que cuando ella vio estos cómplices estas personas que están pues fraguando que están operando políticamente para callarla pues ella fue a la a denunciar a denunciar lo que estaba pasando contra la oría pero antes de eso antes de eso primero le estaban presionando políticamente le estaban bloqueando información sus mismos compañeros estaban silenciándose estaban incluso algunos saliendo a decir que la apoyaban a decir el mismo discurso yo la apoyo pero que no se meta con el ayuntamiento prácticamente les estaban mandando a decir eso pues al ver que no funcionaban las presiones las presiones políticas comenzaron a ser un poquito más violentos Rebeca a Rebeca la visitaban en su casa en un carro tiene ahí las cámaras de seguridad para los que estén viendo en vivo para los que no se los describo la casa de Rebeca de esta regidora que sufrió acoso sexual afuera tiene cámaras de seguridad en las que pudo ver como hay autos deteniéndose a media calle justo afuera de su casa van y la visitan se ponen en medio de la calle frenan un momento para intimidarla porque saben que los va a ver esto ocurrió un par de ocasiones en un par de ocasiones en diferentes días es algo que ha seguido ocurriendo ahí en su casa para intentar intimidarla ya no funcionó con la presión política entonces van y la visitan afuera de su casa se quedan parados ahí fuera esperando que salga esperando a ver qué hace qué intenciones tendría la gente de hacer esto o sea son bastante asquerosos estos actos que está haciendo el gobierno municipal de andar protegiendo a un a un delincuente prácticamente por ser para qué intereses andan queriendo proteger qué fibra les tocaron qué relación tienen con el agresor viendo esta violencia que estaba viviendo que estaba aumentando cada vez más Rebeca se armó de valor y por fin en su propio cumpleaños fíjense en su propio cumpleaños fue a Contraloría a interponer la primer denuncia que ha habido en San Murcio de Colorado en contra del alcalde Santos González Yescas y de otros compañeros de primer nivel funcionarios de primer nivel por violencia política en razón de género contra la mujer ojo violencia política en razón de género porque si ustedes leen lo que es la violencia política en razón de género prácticamente van a estar leyendo el caso de Rebeca todo lo que le están haciendo a Rebeca está escrito está explicado en lo que es la violencia de género resulta que el INE tiene ciertas reglas y también los partidos tienen ciertos estatutos esto es lo importante aclarar aquí si un político es acusado de tener violencia política contra la mujer o que tenga alguna carpeta de investigación abierta no van a permitir que contienda en las elecciones es decir ella se está buscando proteger y eso es lo que ellos temían creo yo que como este caso escalara tanto al nivel de que ella denunciara públicamente y al nivel de que ella denunciara ante las autoridades competentes porque esto les podría estar quitando a estos asquerosos que están atacando a una mujer víctima de abuso les podría estar quitando la oportunidad de contender en las siguientes elecciones para cualquier puesto ¿por qué? pues nada más por andar protegiendo a un agresor sexual y andar acosando a la víctima para que se calle en su propio cumpleaños tuvo que ir a poner esa demanda pero las cosas no acabaron ahí después de haber demandado después de haber denunciado al alcalde después de haber ido a la autoridad competente la violencia subió un poquito más de nivel ahora ya no nada más van a su casa y se paran allá afuera se paran afuerita ahora también fueron ese fin de semana pasado un domingo en la madrugada a echarse unas rasqueteras afuera de su casa el mismo carro que se ha estado viendo fue afuera de su casa y allá afrentito a echarse una rasquetera fíjense como niños chiquitos como niños chiquitos no puedo salirme con la mía no puedo callar a esta mujer para que no acuse a su agresor de violencia sexual porque debe ser compadre de ellos después de todo venían de un mitin venían de un mitin estos políticos de Morena estos políticos de este partido en el poder quienes la acompañaban cuando ella estaba dormida lamentablemente sufrió este suceso que ella aún pues está rendiendo el valor para hablar de él pero fíjense ella denunció entre las autoridades competentes al ver que la violencia estaba aumentando en su contra y ahora van hasta fuera de su casa a echarse rasqueteras para poder violentarla ¿por qué lo hacen? porque hubo una venganza política al esposo de Rebeca lo despidieron de su empleo el esposo de Rebeca trabajaba junto al alcalde Santos González Yescas sin darle un motivo alguno fue despedido fue separado de su cargo después de esto él ha tenido que viajar pues obviamente para buscar la chuleta para buscar empleo y esto deja a Rebeca sola en su casa con su hija porque Rebeca es madre de familia antes que regidora cualquier cosa es madre de familia mientras su esposo estaba fuera de la ciudad estos delincuentes porque es lo que son fueron afuera de la casa de Rebeca a echarse rasqueteras a las 3 de la mañana en las horas de la madrugada de este domingo obviamente sabiendo que estaba sola con sus hijas con su hija para poder amedrentarla para poder intimidarla ante esto Rebeca obviamente respondió ella fue y ahora demandó demandó según ella en sus redes sociales ya le explico que ya demandó al alcalde y a funcionarios de primer nivel por esta violencia que está viviendo esta cosa ya escaló a temas mayores ya no nada más se está acusando ante Contraloría ya no nada más ante el INE ya incluso está poniendo una demanda fíjense que después de esto si fuera poco y para que les dé tantito más asco tantito más asco resulta que después despidieron al esposo después de despidieron al esposo despidieron también al suegro al suegro de Rebeca lo echaron de su cargo como director de la escuela de policías y adivinen que hicieron con él se lo pusieron como guardia de seguridad afuera de su casa o sea después de separarlo del cargo como director de la escuela de policías lo pusieron a cuidar la casa de Rebeca como una burla como diciendo que van a hacer aquí hay un posible conflicto de interés porque porque si ponen al mismo suegro de Rebeca afuera de su casa imagínense imagínense que podrían hacer si se le ponen afuera de su casa que alguien llegue a la casa de Rebeca si alguien llega si alguien llega si alguien llega a la casa de Rebeca y está su suegro ahí fuera tú crees que él se va a comportar así pues tranquilito no va a hacer nada y nada más le va a decir oigan por favor retírense pues obviamente va a tener la sangre ardiendo ahí están sus nietos está la familia de este señor él tenía años trabajando como policía lo separan de su cargo como director de policías y lo ponen lo ponen y lo ponen a cuidar la casa la casa de Rebeca fíjense nada más distribuir a su suegro y la lucha pues marca un precedente la lucha que está haciendo Rebeca esto este caso puede terminar en un juicio político en contra del alcalde Santos González Yescas ¿por qué? porque fíjense aún si no lo están acusando a él de ser el agresor sexual él está callando y está solapando estas cosas ¿por qué? porque son sus trabajadores es su cabildo es el que está en la cabeza del ayuntamiento y no se ha manifestado no ha dicho ni pío esto podría terminar incluso en un juicio político en contra del alcalde y en contra de varios funcionarios por estar atacando a una víctima de violencia sexual a una víctima de violencia en razón de género de violencia política en razón de género están operando políticamente para callar a Rebeca están despidiendo a sus familiares la están yendo a visitar afuera de su casa incluso ella ha manifestado que le han estado hablando para amenazarla es una mujer víctima de violencia sexual que aún después de ser regidora aún después de ser una política aún después de ser política del partido más poderoso ahorita en México el partido del poder está sufriendo esto ¿qué te espera a ti cuando tú también sufres violencia de género? el alcalde no se ha manifestado al respeto está calladito e incluso rescataron a los agresores rescataron a los agresores fíjense que a consecuencia de esto pues quien había mandado estos mensajes quien había publicado estas burlas en contra de Rebeca en un inicio quien era la directora del UES aquí en San Luisucía de Colorado pues la separaron de su cargo el estado dijo ¿sabes qué? no vamos a permitir esto la separaron de su cargo ¿qué fue lo que hizo el alcalde al respecto? la rescató aquí pueden ver ustedes como el alcalde la rescató y le dio oprode le dio oprode ahora la hizo directora de oprode es decir el estado la corrió por estar atacando a una víctima de violencia sexual por estarla revictimizando por estar diciendo que se lo merecía que ojalá se lo volvieron a hacer que hay que volver a subir al camión que hay que celebrar al atacante e incluso dando a entender que fue un ataque planeado el estado la despide por eso e inmediatamente aquí el municipio la rescata y le regala un puesto en oprode e incluso video el mismo ayuntamiento así de sinvergüenza subió un video donde se abrazan se ríen como diciendo ¿qué nos van a hacer? estamos en el poder están rescatando a los agresores de Rebeca Shin esto podría terminar en un juicio político hay demandas hay denuncias penales hay denuncias a través de línea a través de la Contraloría para ver si sí es cierto que Contraloría es independiente a ver si sí es cierto que hace su trabajo en razón motivo de género por razón de género están violentando a esta mujer que fue víctima de un acoso sexual que ya catalogó un ministerio público como abuso sexual y aún así están protegiendo al agresor ¿por qué? ¿por qué lo están protegiendo? ¿qué temen? ¿qué tienen que perder? deberían alzar la voz y deberían comunicar algo al respecto vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Redactivos con Guasapra pues es prácticamente un resumen de la actualización chicos de la actualización de lo que ha estado pasando ahí con la regidora Rebeca esta regidora que sufrió lamentablemente pues abuso sexual ya catalogado por el ministerio público como abuso sexual que sufrió este incidente en un camión de pasajeros camiando aquí a San Uri, Colorado resulta que había ido a un mitin había ido a un mitin de políticos ahí de Morena ya que venían de regreso andaban todos alcoholizados ella sufrió esta agresión y no pudo hacer nada porque pues sus compañeros estaban alcoholizados y aparte pues tuvo que durar horas encerrada en el camión con su agresor entonces ya que llegó pues intentó resolver las cosas por las buenas aquí tranquilita en privado no quiero que eso se haga público pero sus mismos agresores fueron los que comenzaron a publicar al respecto ella ha intentado poco a poco no se ha saltado pasos poco a poco ha intentado buscar justicia y no lo va a hacer creo que regresamos así es mis radios estén muy activos porque continuamos aquí con el chismecito el chismecito local estamos aquí les hablo a su amigo el WhatsApp a través de la primera 1520 AM o desde la plataforma MyTunes Radio ahí búsquenle también la primera 1520 AM para traerles el chismecito local y fingir ser más cultos durante toda la semana ¿qué ha estado pasando? pues nada más nada más una persecuciones y choques ahí con la ambulancia la noche de lunes a la altura de la revolución de CAE 28 se suscitaba una persecución a cargo de la policía municipal apoyados por la Guardia Nacional donde los sospechosos trataban de darse la fuga cruzando la altura de la revolución impactaron a una ambulancia del grupo de rescate Cruz Ámbar donde viajaban a bordo la socorrista Chesley García y el comandante de la agrupación Juan Núñez gracias a Dios los socorristas solo tuvieron fracturas leves gracias a Dios dentro de lo que cae porque no fue algo más grave que no hubieran perdido la vida sin embargo sufrieron fracturas leves y algunos golpes los cuales no ponen en peligro su vida el hecho lamentable es la pérdida de la unidad que estaba al servicio de la comunidad y era parte de los pocos servicios de emergencia con los que la comunidad San Luis Cina cuenta para su servicio en dicha unidad sufrió daños que la ponen afuera de circulación y es una pérdida total ya no vamos a poder recuperar esa ambulancia de por si no tenemos muchas ambulancias en la ciudad y pues ahorita ya están en persecuciones y todas esas cosas pues hasta las están chocando y están dañando nuestros propios servidores como se obtienen estas unidades pues tal vez sea la pregunta que muchos hacen es que solo algunos conocen la respuesta muchas de esas unidades estas unidades a veces si las dona el gobierno pero otras veces son las asociaciones agrupaciones de la sociedad civil los que se juntan en algunas colectas en algunas rifas o algunas donaciones por parte de personas altruistas y que donan pues este material donan las ambulancias las equipan y así podemos tenerlas nosotros o sea muchas de las ambulancias que tenemos no es como que el gobierno no las haya dado sino que es gracias a agrupaciones civiles que les interesa dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontraron así que se juntan y donan una ambulancia a las gentes en el sonido río colorado es una ciudad que ha dejado la merced a su muerte cuáles no ponen en peligro su vida el hecho lamentable es la pérdida de la unidad que pues ya pues no vamos a poder recuperarla con una población de más de 250 mil habitantes los servicios de emergencia son muy escasos se vio la necesidad de crear un grupo de rescate que presentan servicios de emergencia voluntarios y pues entre personas que hacen su servicio pues vaya porque quieren hacerlo somos una ciudad tan grande y con tan pocas ambulancias que la sociedad civil se reúne para poder brindarnos ese servicio no son ni siquiera que tú digas al gobierno mandó no las mismas personas se están juntando para poder ayudar a otras personas lo que es una bonita sociedad de lo que les digo salmín río colorado es una ciudad muy bonita tenemos gente muy bonita hace falta darnos cuenta nada más así que si por la esquina miras a todas estas personas boteando ahí para la Cruz Roja dales ya sé que es muy polémico que dicen dales hablas y te cobran y si no les pagas no te llevan y no sé qué lo sé lo sé ya saben que hay gente buena y mala en todos lados también es un servicio tienen que pagar gasolina también se dedican a esto es algo muy polémico tal vez pero sí hay que apoyarlos son muy poquitos son muy poquitos estamos perdiendo ambulancias les están chocando y aparte pues están arriesgando su vida están arriesgando su vida al subir a personas heridas de donde sean heridas ya sea por balas por navajas que porque se desmayó que porque le dio un golpe de calor los necesitamos 250 mil habitantes poquitas ambulancias muchas de ellas gracias a la sociedad civil que se une para poder hacerlas equiparlas hay que cuidarlas esta ambulancia se perdió y pues ojalá haya algún altruista algún altruista escuchando que diga sabes que yo me animo si nos juntamos otra vez y ponemos una ambulancia para poder reponer esta a la Cruz Ámbar pues fíjense estamos perdiendo las ambulancias pero también también estamos perdiendo el uso de falda en el covache están cambiando los tiempos recuerden ustedes que antes era obligatorio el uso de falda para las mujeres en covache en tiempo de calor pues las están eliminando generación de cristal porque no se identifican como son porque están cambiando los tiempos y están queriendo dejar de agredir a quien se identifique como se quiere identificar vamos con esa noticia volviendo una bonita canción y regresamos aquí con la noticia de la nueva generación en Guastapraca en Radioactivos con Guastapraca ok chavos estaba hablando muy rápido tengo que respirar otra vez andaba como que no tengo que abarcar todas las noticias no no tranquilo tranquilo abarca las que quieres ya hombre y las que hay las que hay así es nos chocaron una ambulancia una persecución o sea no estaban persiguiendo la ambulancia estaban persiguiendo otro vato y al final pues chocaron o sea se atravesó una ambulancia y la chocaron tiene nada más pérdida total y los que acaban adentro los socorristas con fracturas gacho el asunto así que apoyan a la ambulancia apoyan a la cruz roja de los rescatistas y en el covach van a dejar de usar faldas dice aquí ahora tanto alumnos como alumnas se van a utilizar como uniforme pantalón gris y camisa blanca tipo polo en el logotipo de la escuela así es tomando en cuenta que los estudiantes de covach y de sonora ya están de vacaciones la información anterior se está publicando por medio de redes sociales que se enteren de esa nueva disposición en facebook se indica que el congreso de sonora es inminentemente la aprobación de la iniciativa con proyectos de decreto que reforma ley y agrega diversas disposiciones de ley de educación de bla 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 de eliminar la falta como uniforme todos los niveles educativos órale podemos que la igualdad entre hombres y mujeres en el contexto covach establece que como uniforme tanto mujeres como hombres deberán portar camiseta blanca tipo polo bla 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 en el caso de las almas tercero y quinto semestre considerando que ya cuentan con falda y con el fin de evitar las gas adicionales podrán utilizar dicha prenda si lo quieren ok es muy fácil que estas modificaciones se han llevado a cabo empezar a empezar a la esguridad haciendo oficinas también a los cambios de contexto escolar en el pleno del congreso sonora la iniciativa que reforma de sonas diversas instituciones de igualdad que consiste en la exposición de lunes para falda pantalón uniforme escolar con la intención de que niñas y adolescentes no sufran de discriminación y tengan mayor necesidad de igualdad de género la legislatura de la honoreza dijo que estará consciente de que la forma de vestir que es impuesta por la sociedad es solo uno de los lunes que tiene de igualdad de género ok fíjense van a eliminar la falda como de uso obligatorio no nada más en el covache en el covache lo están haciendo para adelantarse a la ley pero supuestamente hay intenciones de eliminar no eliminar de modificar la ley para que las las escuelas no te obliguen a usar pantalón o usar falda que las mujeres puedan elegir si quieren usar pantalón o falda dice la nota así que las mujeres puedan elegir los hombres quién sabe que se puso de moda no sé si se recordaron hace poco hace poco que iban los hombres los estudiantes con falda a las escuelas y las mujeres con pantalón como una manera como de protestar casi casi de decir ah pues yo me voy a vestir como yo quiera y que soy libre y no sé qué y pues los hombres se fueron vestidos de mujeres y las mujeres de hombres y pues se puso de moda y ahorita están ya modificando la ley están con las intenciones de modificar la ley para que esto se quede así en todas las escuelas que en todas las escuelas ya no te obliguen a usar pantalón o falda ah están están escuchando una bonita canción si ustedes son en radio o en meto una radio la están escuchando ya saben radio no te voy a ver no te voy a ver no te voy a ver Así es, llámame, si estás en problemas Llámame, dice la canción, pero en inglés Open English, hay que estudiar inglés, chavos Estamos en frontera Regresamos aquí con el chismecito local Resulta, les estaba platicando Que van a eliminar el uso de las faldas La falda escolar en Kobach Así es, se está adelantando nada más Se está adelantando a una ley que quieren modificar Aquí en el Congreso del Estado Para permitir que los estudiantes puedan llevar El uniforme del sexo que ellos quieran ¿Ok? No sé si te recordarán No sé si te recordarán, pero hace Hace no mucho, se hizo Viral, digamos, para que todos entiendan Se hizo viral, que los alumnos llevaban Uniforme de mujer y las mujeres llevaban Uniforme de hombre a las escuelas, como una manera De manifestarse, digamos, ¿no? De protestar pacíficamente, diciendo ¿Sabes qué? A mí no me define el uniforme Si yo quiero traer falda, si yo quiero traer pantalón Lo voy a hacer porque es quien soy yo Y tú no tienes por qué reprimirme Tú no tienes por qué reprimir mi sexualidad O mis gustos, o mis preferencias, o como sea O sea, mi forma de vestir Que es algo que ya se había hablado mucho desde antes, ¿no? Que tenías que cortar el cabello de cierta forma Que la falda de cierta forma Que el uniforme de cierta forma Como si el corte de pelo no te fuera a dejar estudiar Como si un tatuaje no te fuera a dejar estudiar O sea, te tenía muy prohibido hacer ciertas cosas en secundaria Cuando yo me acuerdo, yo me acuerdo en mis tiempos No podías hacer nada O sea, no, no había una libre expresión de ti mismo En las escuelas Prácticamente, pues para eso sirven también No es una teoría conspirativa Hasta más que comprobado Las escuelas son fábricas de productos Tú vas a servir y te callas Tienes que obedecer y te callas Aquí venimos a hacer que obedezcas y te callas Así nada más Para eso sirven las escuelas Eres una granjita Donde nada más te están haciendo de ti un producto No eres un ser individual Con pensamientos propios Con su propia forma de expresión No, eres un producto más Y te callas Para eso sirven las escuelas En parte, ¿ok? Son buenas Si tienen la oportunidad de estudiar Aprovechas ese gran privilegio Que no todos pueden tener Pero también todos Es bien sabido que para eso sirve Ahora los alumnos Gracias a Dios En esta nueva generación Se están poniendo pilas Más pilas incluso que la mía Y se fueron a la escuela En falda a los hombres Y las mujeres en pantalón ¿Por qué? Pues para manifestarse Y decir Ya déjenos en paz Que yo me exprese como yo quiera Voy a echarle ganas a la escuela Pero déjame ser quien soy realmente Pues bueno Cobache se está adelantando Una ley que quieren modificar Aquí en el Correo Estatal Para hacer que ya no sea obligatorio El uso de falda En las niñas Así es Tomando en cuenta Que los estudiantes del Cobache En Sonora Ya están de vacaciones La información anterior Se está publicando Por medio de redes sociales Para que entren De esta nueva Se enteren de esta nueva disposición Que las mujeres Ya no tengan que comprar falda Ahora todos van a usar El pantalón Y la camisa polo de vestir Nada más Pantalón y camisa de vestir Ya no es obligatorio Que las mujeres Deban llevar falda Ya pueden llevar pantalón Si ellas quieren En Facebook Se indica que el Congreso de Sonora Es inminente A la aprobación de la iniciativa Con un proyecto De un decreto Que reforma Y agrega diversas disposiciones A la ley De educación del Estado En materia de Eliminar la obligariedad De la falda Como uniforme En las escuelas De todos los niveles educativos Dichas modificaciones Van en búsqueda De la igualdad Entre hombres y mujeres En este contexto El Cobache establece Que como uniforme Tanto hombres como mujeres Deberán portar La camiseta blanca Tipo polo Con los logotipos De la institución Así como el pantalón Oficial de color gris Es decir Nada más Están adelantando Porque todavía no prueban Esta ley en el Congreso Cobache nada más Está adelantando Al decirle ya a sus estudiantes Que las mujeres No tienen que llevar falda Si no quieren ¿Qué va a pasar? De forma obligatoria Si les va a decir Que usan el uniforme El pantalón gris Y la camisa gris Pero para todas las mujeres Que ya hicieron el gasto Y ya se compraron la falda Que ya van más avanzadas A ellas les van a permitir Seguir usando la falda Pero si ellas quieren Si tú quieres Puedes llevar falda Pero si no Perfectamente Puedes traer pantalón A la escuela Se está buscando Que en todas las escuelas De todos los niveles educativos En todo el estado Esto sea una realidad Que las mujeres Y los hombres Puedan llevar el uniforme Que les plazca Aunque más bien En esta nota dicen Que las mujeres Puedan usar el uniforme Que quieran Pero pues como fue Este hecho viral En que los hombres También iban en falda Tal vez Tal vez primero lo hagan Con las mujeres Y después evolucionen Con los hombres No tengo idea Pero ojalá Ojalá Pues permitan Que la gente Pueda expresarse Cada vez más No se trata De una generación De cristales Sino una generación Que está luchando Para poder expresarse Cosa que no te hagas Tú también Hubieras querido en tu tiempo No digo usar falda Pero poder expresarte Quién eres Poder ir como tú quisieras Es importante la disciplina Pero también Ser seres individuales Que se expresan Así que Bien por ellos Y en buena hora Aquí en el Cobash Que se diviertan Bueno gente Se nos fue la hora Rapidísimo Aquí en Redactivos Con Guasapraca Ya saben Estamos aquí De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Muchas gracias Por habernos permitido Entrar a su hogar A sus casitas lindas Y bonitas Los estaré acompañando También el día de mañana De 2 a 3 de la tarde Muchas gracias por escuchar Por todos sus comentarios Bonitos Y por estarse reportando Diviértanse Esto fue Redactivos Al estilo Guasapraca Por la primera 15-20 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Sellamos Terminamos Redactivos Con Guasapraca